Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. La Guzmán supo antes que nadie que yo era gay, confiesa Ricky Martín. Los reconocidos cantantes Alejandra Guzmán y Ricky Martín, sorprendieron recientemente con una noticia referente al reality musical de Univision, Va por ti, al cual Alejandra se integró como juez, asegurando que conquistará al público con su simpatía y sagacidad. Ricky será invitado el próximo domingo, y se desempeñará también como jurado. Sin embargo, el reencuentro de ambos durante los ensayos del programa hizo recordar a muchos la relación amorosa que habrían mantenido años atrás. Ante este suceso, Alejandra y Ricky se mostraron muy contentos de volverse a ver y de saber el uno del otro. En este contexto, surgieron algunas revelaciones que soltaron ante las cámaras pues, sin tapujos, hablaron sobre cómo fue en realidad la relación que mantuvieron en los 90. Ricky Martín habló para el programa Vulture, y dijo que Alejandra Guzmán fue uno de sus romances heterosexuales, y que la quería muchísimo. No obstante, sorprendió con sus confesiones, pues se refirió a ella como una persona que lo conocía muy bien, tanto, que incluso sabía que era gay. En los 90 estaba trabajando demasiado. Tenía novias, novios, perros y gatos. Tenía a mi novia, que era una mujer Alejandra con la que salí de una manera intermitente durante 9 años. Desafortunadamente, ya no hablamos, pero ella fue increíble, ella era poderosa y sabía de mí. Ella sabía que yo era gay, pero estábamos juntos. Por su parte, Alejandra Guzmán ha mencionado en varias ocasiones, que tuvo un romance con Ricky Martín, y que lo que había desencadenado su ruptura, había sido que la madre del cantante, se entrometía mucho en su relación. Además otro de los factores que habrían influido, fue que ella deseaba regresar con su expareja y padre de su hija. Durante el último ensayo de Va por ti, Alejandra expresó que se siente muy cómoda con Ricky Martín y que, aunque se han distanciado debido a las circunstancias de la vida, lo admira, respete y quiere. Se dirigió a Ricky Martín como un caballero y excelente artista, y finalmente agregó que le pareció algo loco el hecho de que después de tantos años, se hayan encontrado en un programa como jueces. Lo bonito es que, en esencia, somos los mismos, y nos conocemos. A mí me da mucho gusto, es lo mejor. Suscríbete y activa la campanita para más videos.